Una de las principales aportaciones durante la era del renacimiento fue una academia que surgió en Roma, Italia Esta fue la Academia del INSEI, bueno, Academia del INSEI en italiano Su fundación fue creada por tres médicos y, bueno, eran tres naturalistas y un médico De estos cuatro, el mismo fundador fue, y el cual fue el director durante, hasta, creo que el año 1630 fue Federico Ceci Del quien vamos a hablar un poco más tarde, los otros dos, los demás nuevos eran Francesco Estueli, Anastasio de Filis y Jean-Eric Más tarde se también se sumaría un escritor llamado Jean-Baptiste de Laporta Como una referencia para que, digamos, sea más familiar, sería el sexto lince que se añadiría en 1911 El cual sería Galileo Galilei Federico Ceci, uno de los fundadores, se acercó a él en una de sus reuniones secretas En las que, como en esos años, Galileo proponía, bajo la influencia de Copérnico, de que la tierra no era el centro del universo Y como a la iglesia en esos años no estaba de acuerdo, las juntas de él tenían que ser en secreto, clandestinas Y en una de esas fue donde el señor Ceci se acercó a él para ofrecer, para unirse a esta academia En el cual estaba basado en la investigación filosófica y científica El lema de la institución es la siguiente No solo para adquirir conocimiento de las cosas y para vivir unidos, justa y devotamente Sino también para mostrárselo pacíficamente a los hombres, de forma oral y por escrito, sin ningún tipo de prejuicio Las obras fueron muy pocas, ya que en 1630 la orden tuvo que ser detenida por ciertos conflictos Aunque sería reabierta un siglo después, las únicas obras fueron La Real Sociedad de Londres para el avance de la ciencia natural Es una de las sociedades científicas más antiguas del Reino Unido y una de las más antiguas también de Europa Aunque se suele considerar el año de 1662 como el de su fundación Años antes ya existía un grupo de científicos que se reunía con cierta periodicidad Que hacían Mantenían estrechas relaciones con las academias reales irlandesas, las cuales fueron fundadas en 1782 Tienen un lugar de reuniones semanales en Londres Donde los filósofos naturales, los científicos de otras áreas del conocimiento en específico De lo que por aquel entonces se denominaban como nuevas filosofías o filosofías experimentales Y extienden pocas dudas de que estas reuniones filosóficas Son las que Roberto Bain llama el colegio invisible o el colegio filosófico En su correspondencia en 1646 y 1647 Según John Wiles Estas reuniones fueron sugeridas por Theodore Hank Un residente alemán en Londres y tuvieron lugar principal en Los Ángeles Residenciales de Jonathan Goarth Descubrimientos Uno de sus grandes descubrimientos fue la teoría de la óptica La cual fue planteada en el siglo XVII por el físico Isaac Newton El cual señalaba que la luz consistía en un flujo de pequeñas partículas o corpúsculos Sin masa emitidos por fuentes luminosas Las cuales se movían a gran rapidez Otro de sus grandes descubrimientos es la teoría de la probabilidad Esta teoría es una proposición planteada por el matemático inglés Thomas Bayes Y publicada posteriormente en 1763 La cual expresa la probabilidad condicional de un evento aleatorio llamado A Dado a un evento aleatorio llamado B En términos de distribución de probabilidad condicional del evento B dado A Y la distribución de probabilidad de marginal de solo A Aportes En 1665 se publicó el primer número de Transacciones Filosóficas La cual es una revista científica publicada por la Real Sociedad Inglesa Convirtiéndose en la primera revista del mundo Dedicada exclusivamente a la ciencia Y se ha mantenido en continua publicación desde entonces Pudiendo considerar el boletín comprobado de que lleva más tiempo activo en el mundo Integrantes La Real Sociedad Inglesa fue integrada por Charles Darwin, Robert Boyle, Alexander von Umberth, John A. Bain, Robert Honk, William Pertin, Godfriend LeBain, Benjamin Franklin, John Wills, John Winks, Thomas Wings, Mitchell Farad, Sir Umbers-Dype, Sir Homerun's Poem, Sir Christopher Wayne, Lane Frank Richardson, Abraham de Moore, Sir Umberth, Dave, Sir Homerun's Poem, Sir Christopher Wayne, Charles Darwin, Richard Dart, Steph Hanks, Adam Smith y Anton Baloguang LeBain, James Van, Richard, Abraham Movers, Christian Hanks, Sir Ian Bainz, Ramon Singh's Poem, Albert Einstein, Alan Tunes, John Horton, Coen, Elon Musk, Godfriend, Erwin Harding, Sus integrantes destacables fue Isaac Newton, quien demostró su teoría de la óptica anteriormente mencionada ante los miembros de esta sociedad y posteriormente se convirtió en el presidente de esta Thomas Bainz, que presentó su teorema por primera vez ante la sociedad, el cual es de la probabilidad, Robert Morris, quien mejoró la teoría de la supersimetría del modelo estándar. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es José Francisco Alda Perrosales y hoy les vengo a hablar acerca del Real Observatorio de Greenwich. El Gran Observatorio de Greenwich se creó en el año 1675 por orden del rey Carlos II de Inglaterra, siendo nombrado John Flamstedt su primer director. Pese a la falta de fondos, Flamstedt construyó edificios e instaló dos telescopios. Se publicó el primer mapa preciso del siglo por Edmund Halley, el sujeto que estamos viendo aquí en la imagen, pero después del descubrimiento de estos dos mapas, los fueron quemados y algunos fueron revendidos, pero jamás encontraron. En el año de 1725, la esposa de Flamstedt publica el catálogo de estrellas de su marido, una obra que tabula la posición de 3.000 estrellas del hemisferio norte de los tres volúmenes. Lo extraño de aquí, de estas imágenes, es que se ve como una mitología muy griega, y se ven las posiciones de las estrellas, es raro para mí. El Royal Observatorio completa su traslado a Hamstersuit y comienza a denominarse Royal Greenwich Observatory. El edificio de Greenwich pasa a denominarse Old Royal Observatory, que significa viejo observatorio. Aquí, el Royal Observatorio se traslada a la Universidad de Cambridge, para así poderle brindar mejor estudio a sus alumnos. En el año de 1998, la institución del Royal Observatorio de Greenwich es clausurada por la edición del Consejo de Investigación de Astronomía y Física de Partículas. El edificio de Greenwich vuelve a ser Royal Observatory y pasa a formar parte del National Maritime Museum. También se me olvidó mencionar que en 1735, después de años de trabajo, Harrison presentó su primer reloj, el H-1, ante la mirada escéptica de los astrónomos del Consejo de la Longitud. Y un año después, lo probó en un viaje a Lisboa. En el trayecto, el H-1 llevó la hora suficientemente bien como para lograr corregir la posición del barco en el camino de vuelta, lo que dio a Harrison gran prestigio y apoyo económico para mejorar su diseño. Entre 1737 y 1740, Harrison construyó el H-2 con el único fin de recaudar dinero para construir un tercer cronómetro. El H-3 poseía algunas innovaciones que le sirvieron sobre todo para el diseño completo e innovador que presentó su H-4. En el día 18 de noviembre de 1777, William, el hijo de Harrison, partió hacia América con el H-4. El 19 de enero de 1762, llegó a Jamaica donde comprobó que el instrumento solo se había desviado 5.1 segundos. Dos años después, William viajó hacia la isla de Barbados. El H-4 presentó un error de solo 39.2 segundos en un viaje de 47 días, lo que constituyó una predicción tres veces superior a la requerida para ganar el premio. El tema que hablaremos es sobre la Academia de Ciencias de Francia, creada en 1666, durante el reinado de Luis XIV. Esa institución tuvo grandes científicos, tales como René Descartes, a quien conocemos por su discurso del método y por su frase célebre, que dice, pienso, luego existo. También de ahí parte de Blaise Pascal, muy reconocido en matemático, el cual conocemos por el triángulo que él desarrolló. Pierre de Fermat, que junto con Blaise Pascal, desarrollaron la teoría de las probabilidades. Esta historia se resume en un proyecto de Colbert que quería realizar en una academia general. Se inscribe igualmente en la línea de diversos círculos de sabios que se reúnen a partir del siglo XVII, alrededor de un mecenas o de una persona erudita, o sea, conocedores de la ciencia. Colbert eligió un pequeño grupo de sabios que se congregaban a partir del 22 de diciembre de 1666 y es aquí donde empieza la academia. Este grupo de miembros era solamente de 70 personas al principio. A principios de 30 años, solamente eran reuniones algo informales debido a que tenía un estatus bien definido. Aquí podemos ver una imagen de la institución, de cómo es que luce actualmente. Como misión que tiene la academia es la enseñanza, transmitir la enseñanza de las ciencias, crear racionamiento en las personas y sobre todo la formación de ciudadanos críticos. Esta institución guarda dossiers, o sea, archivos, de los precios de las cosas que aparecieron por primera vez en Francia en 1770. También guarda cartas orales de las sesiones que se llevaban a cabo. Un dato muy importante que se tiene presente es que esta institución, desde los 1.300 años, solo aceptaba hombres, no aceptaba mujeres. Sin embargo, en 1923 fue aceptada la primera mujer, cuyo nombre fue Yvonne Choquebrujet. Ella fue una matemática y a partir de eso la academia tiene un reglamento de funcionamiento. Nuestro primer artículo dice que reúne sabios y asocia también sabios del extranjero, no solamente franceses. Y el artículo 2, algo muy importante que dice, anima y protege el espíritu de la investigación. Gracias. La creación del Observatorio de París en 1667 fue a cabo a base a la investigación de distintos mapas marítimos y al estudio de la astronomía. Como por ejemplo, la geodesia, que fue implementada en este observatorio, fue una ciencia la cual estudia el levantamiento de las superficies de la tierra y la analiza y también la llega a comprender. También otro aporte que dio a conocer este observatorio fue la cartografía, el estudio de la tierra, pero llevado a la escala. Básicamente es la recuperación de datos, análisis de ello y al final de todo, llevarlo a cabo en una escala más pequeña. Otro de los aportes que dio a conocer este observatorio fue la astronomía, que lleva por sí muchos conocimientos, como una de las ciencias exactas, las cuales es la meteorología. Entonces, debido a estos cambios tan repentinos de distintas ciencias, se podría decir que la meteorología fue creada en este observatorio. Ya que se descubrió en los distintos, sus lados de conocimiento y también su composición, al igual de cómo se entiende, para llegar a predecir distintos climas aeronáuticos. Este lugar ha dado a conocer muchas de las ciencias que conocemos en hoy en día, tantos reconocimientos que ha dado a conocer este lugar. Como por ejemplo, que se volvieron a fomentar las leyes de Kepler en este mismo observatorio, tiempo después de que ya había pasado. Así que este observatorio ha dado a conocer aportaciones como las nuevas ciencias que conocemos modernamente. También se le conoce a este observatorio como uno de los grandes descubrimientos que ha hecho el hombre, más bien creaciones, ya que ha determinado longitudes del mar y proporciones de la tierra. Buen día, el día de hoy yo les voy a hablar sobre el observatorio astronómico de Teiko Brahe. Primeramente, Teiko Brahe fue un astrónomo daniés considerado como uno de los más grandes observadores del cielo, sin la única existencia del telescopio. A este personaje le mandaron construir un castillo, llamado Uriani Borg, localizado en la isla de Ben. Esta isla está situada entre Dinamarca y Suez. Todo esto con el fin de realizar observaciones. Este castillo fue mandado a hacer por el rey Federico II, con el fin de que su súbdito, Teiko Brahe, pudiera estudiar todo el cosmos. Uriani Borg fue un centro de gran importancia para los años de inmediato, debido a la gran cantidad de astrónomos que estaban trabajando dentro. Además, este observatorio no contaba con telescopios, sino con sextantes astronómicos, con que vemos de aquí uno, esferas terminares, etc. Cerca de estas instalaciones mandó a construir un observatorio subterráneo, llamado Stengen Borg, el cual fue construido con el fin de observar con mayor precisión lo que es la distancia de las estrellas y las órbitas. Otro aspecto importante de este planetario, o floreoestrónico, perdón, era que contaba con un gran jardín, una de las líneas más extravagantes que ha habido, y es una de las cosas que más lo destaca. Dentro de la actualidad, este museo, este, la subterránea se convirtió en un museo, en el cual se pueden observar todos los instrumentos, imágenes y demás, historia un poco de cómo sucedió Teiko, la historia de Teiko y todo ese tipo de cosas. Además de que podemos decir que todos sus estudios sobre el cosmos fueron usados como base para los posteriores, como son para Nicolás Copérnico y demás, ya que como él fue un observador, más que nada fue muy importante, con bases de los movimientos específicos. Buenos días, mi nombre es Julissa Marisol Cabral Carrizales, soy alumna del Grupo 621 en la preparatoria técnica Pablo Olivas, en la técnica Sistemas Computacionales. Yo les hablaré sobre la revista Philosophical Transactions of the Royal Society, que pues fue o es más bien una revista científica publicada por la Royal Society, que fue creada en 1665, convirtiéndose en la primera revista en el mundo dedicada exclusivamente a la ciencia y se ha mantenido en continua publicación desde entonces, pudiendo así considerarse el boletín científico que lleva más tiempo activo a nivel mundial. El primer número de la fecha, 6 de marzo de 1665, fue editado y publicado por el primer secretario de la sociedad, Henry Odenburg, unos seis años después de la Royal Society hubiese sido fundada. En 1672, la revista publicó el primer trabajo en Newton, llamado New Theory About Life and Colors, que puede considerarse el inicio de su carrera científica pública. En 1887, la revista se expandió y se escindió en dos publicaciones separadas, una dedicada a las ciencias físicas y otra dedicada a las ciencias de la vida. Actualmente, después de 355 años, aún se publican cosas y la revista es reconocida mundialmente. Y pues, la verdad, no encontré más datos que me hubiese gustado, pues, encontrar, pero, pues, me di cuenta que esta revista fue y es muy importante en el nivel mundial. Gracias. Las revistas científicas cumplen aproximadamente 350 años desde la revista Yorra y Zavance. A lo largo de estos años, las revistas pasaron a ser el principal medio de comunicación y los resultados de investigación científica. Acompañen y registran el avance de la ciencia principalmente a partir de los mediados del siglo XX. En su conjunto, constituyen la memoria dinámica principal del avance del conocimiento científico. Su producción en series periodísticas conforman flujos de información científica en las diferentes disciplinas y áreas temáticas que informan a los investigadores del progreso en sus áreas de interés. Al finalizar la Edad Media, el conocimiento científico era un corpus normen, construido a lo largo de siglos mediante el esfuerzo admirable de colásticos que intentaban sintetizar la filosofía aristotélica con la tradición cristiana. Al comenzar la era moderna y llegando al siglo XIX, encontramos una cantidad de grandes nombres que se sienten comprometidos en establecer ese conocimiento científico sobre bases más firmes. Entonces, en 1965, hace ya más de 350 años y con tan solo 60 días de diferencia, surgieron por diferentes vías, de un lado y otro del canal de Mela Mancha, las principales publicaciones científicas que antes eran las actuales. Estas publicaciones fueron Journal of the Savants y The Philosophical Transaction, más tarde renombradas como Journal of the Savants y Philosophical Transaction of Real Society, respectivamente. El 5 de enero de 1975, se edita en París el primer número de Journal of the Savants bajo el patrocinio privado del abogado y miembro del Parlamento, Dennis de Sayon, y apoyado por Jean-Basile Colbert, ministro de Economía, que dos años más tarde funda la Academia Royal de Science. El Journal of the Savants impulsó un nuevo estilo de escritura y formas de diseminar el conocimiento científico, indicándolo en sus cinco objetivos en el primer número. El primero, el editor anuncia que informará a los lectores sobre los nuevos libros publicados en Europa, no solamente en listas de actitudes, sino también en comentarios y descripciones breves de los contenidos. El tercero, los visuales de personas famosas deberán llevar su biografía. El tercero, comunicaciones de experimentos y descubrimientos en física, química u otra cosa, que expliquen los fenómenos naturales, observar observaciones astronómicas, máquinas útiles y descripciones anatómicas de animales. El cuarto, decisiones en los cortes religiosos y seculares, así como también los edictos de censura. El quinto, en forma general, no habrá nada que ocurra en Europa que valga la pena conocerse por los hombres de letras que no se pueda aprender en este journal. El alcalde, el alcance del journal de Savants de manera general era informar sobre todo lo que estuviera ocurriendo en la comunidad de los Savants, así como la comunicación de informes diferentes de géneros, lo que muestra que el cuadro filosófico que expresa el journal es mucho más amplio que el puro cardecianismo, y este solo es uno de los ingredientes filosóficos para lo que transciende. Robert Boyle fue un filósofo natural, físico y químico del siglo XVII, quien nació en Irlanda y murió en Londres. En 1662 promulgó una de las leyes de los gases, la llamada Ley de Boyle. En esta, mantiene una relación entre el volumen y la presión de una cierta cantidad de gas a una temperatura constante. Más a detalle de esta, habla que la presión ejercida por una fuerza química es inversamente proporcional a una masa gaseosa, siempre y cuando la temperatura sea constante. Ahora, veamos un ejemplo. En este dibujo podemos ver que el volumen es mayor, lo que significa que la presión ejercida en el gas es menor, en cambio, en este otro, el volumen ha reducido, lo que significa que la presión en el gas ha aumentado. En este dibujo, las bolitas representan el gas. Esta es la Ley de Boyle. Henry Cavendish fue un físico y un químico de gran relevancia. Él nació el 10 de octubre de 1731. Como químico se le conoce por el descubrimiento del hidrógeno y de la composición del agua. Pero más importante aún, como físico se le conoce por el experimento que lleva su nombre, el experimento de Cavendish, con el que se puede obtener la constante de gravitación universal. Esta constante de gravitación universal determina la intensidad de la fuerza de atracción entre los cuerpos. Se denota por la letra G en cualquier fórmula y aparece tanto en la Ley de Gravitación Universal de Newton como en la teoría general de la relatividad de Einstein, por lo que podemos decir que este experimento tuvo gran impacto futuro. Así que vamos a ver el experimento a continuación. Gracias por ver el video. El experimento fue puesto en cámara rápida para una mejor observación de los resultados. Y como pudimos ver al final, efectivamente existe una atracción entre los cuerpos. Gracias. Bueno, hoy voy a hablar sobre el físico y jurista alemán Otto von Gerich. Él nacido el 20 de noviembre de 1602 y falleció el 21 de mayo de 1686. Él fue el primero en construir una máquina electrostática, algo así como este dibujo. Esta máquina está construida por una bola de azufre, unas cuerdas y una rueda. El objetivo principal de esta máquina es el crear energía eléctrica mediante la energía mecánica. Pero, ¿qué es lo que hace que todo esto funcione? Hay un fenómeno llamado la triboelectricidad. ¿Qué es la triboelectricidad? Pues, es un fenómeno que genera la electricidad mediante la fricción. Por ejemplo, en esta imagen, si le damos vuelta a la rueda, las cuerdas empezarían a tensar. Lo cual, en la bola de azufre, crearía fricción y por lo tanto, saltaría en chispas, que eso causaría electricidad. Hay una frase, la cual es, si la acción es una repulsión electrostática, también lo es la reacción. Lo que quiere decir es que, si en la acción hay dos cargas iguales en la reacción, también habrían dos cargas iguales en el proceso de la triboelectricidad. Bueno, eso sería todo. Hola, mi nombre es Brian y yo les voy a hablar del científico y el filósofo John Ray. John Ray nació el 29 de noviembre de 1627 en la vía de Black Notley. Fue un botánico y filósofo, como les dije, hijo de un pobre herrero que tuvo la oportunidad de estudiar en Cambridge. Pero sus habilidades como botánico las obtuvo por su cuenta, ya que en Cambridge no había la manera de estudiar botánica. Una de sus aportaciones a la ciencia, él formuló la primera clasificación natural de las plantas y expuso sus métodos en tres obras. Que fue Metodus Plantarum Nova en 1982, el primer volumen de Historia Plantarum en 1686 y Metodus Cementada en 1703. En las cuales hablaba de la gran variedad de especies de plantas que en aquel entonces se conocían o existían. También una de sus aportaciones más importantes a la filosofía fue la obra llamada The Wisdom of God Manifested in the Works of the Creation, o sea, la sabiduría de Dios manifestada en las obras de la creación. Lo publicó más o menos en 1691, en la cual hablaba de la capacidad de adaptar animales y vegetales en su ambiente. Era la prueba y la sabiduría de que el poder de Dios o de nuestro creador existía. Christian Huygens fue un físico y astrónomo holandés, un reconocido de mitad del siglo XVII, cuyos aportes se centraron en los campos de la dinámica y la óptica. Tuvo la oportunidad de conocer a grandes personajes, entre ellos a René Descartes y Zack Newton, entre otros. Dentro de sus aportaciones destacan la inmersión del reloj de péndulo y la exposición de la teoría ondulatoria de la luz, destacando la reflexión y la refracción. Pero, ¿cuál de sus aportaciones sobresalió para formar parte de esta llamada revolución intelectual? Años antes del nacimiento de Huygens, precisamente en 1610, Galileo Galilei observó con su telescopio a la que era entonces su último planeta conocido, Saturno, notando una peculiaridad que no pudo describir en su momento, y es que parecía que alrededor del planeta había unos cuerpos redondos muy juntos a este planeta. Y es después, al observarlo de nuevo, notó que ahora serían diferentes, y en otra fecha, que habían desaparecido completamente. No fue sino hasta 1656, cuando Huygens, apoyado con su telescopio y mejorado mediante sus conocimientos dentro de la óptica, pudo explicar que aquellos cuerpos que Galileo no pudo describir eran en realidad un sistema de anillos que rodeaban al planeta. En base a dicha afirmación, Huygens abrió paso a que poco a poco se fueran dando características precisas. El científico Cassini, por ejemplo, declaró que en realidad Saturno cuenta con dos anillos, llamados discos A y B. Tiempo después, otro científico, Maxwell, reveló que los anillos son un conjunto de asteroides, piedras y polvos muy unidos, que a nuestra distancia dan esa forma de anillos, que anteriormente se creían y eran sólidos. Todo esto haciendo que se fueran tomando en cuenta las leyes de la física dentro de la descripción de los cuerpos celestes. Y gracias a los avances de Huygens, los telescopios se volvían más y más precisos. Pero no fue la única observación de Huygens por este planeta. También descubrió y estudió a una de sus lunas, Titán, una de las 82 ahora conocidas lunas de Saturno, y la segunda más grande del sistema solar después de Ganímedes, de Júpiter. Pero hay algo que destaca a Titán sobre el resto, y es que cuenta con su propia atmósfera, algo muy inusual para un satélite natural, dando así características muy precisas, muy parecidas a nuestro planeta Tierra, haciendo cuestionar a científicos, aún hoy en día, sobre la posibilidad de algún tipo de vida o nuestra capacidad para poder llegar allá. Sin duda, una de las preguntas más llamativas, dando incluso dentro del tema de la ciencia ficción. Y todo gracias a un hombre que se dedicó a experimentar y sentar las bases para el desarrollo de una comprensión científica más avanzada, creando y avanzando para el estudio de aquellos que no entendíamos. A Huygens se le atribuyen aún más cosas, por ejemplo, el descubrimiento de la nebulosa de Orión y otros campos dentro de la astronomía y la física, como se mencionó. Sin embargo, es un tema importante para este avance científico que se ha dado, es relacionado con la filosofía. El tema que a mí me tocó es Isaac Newton, el cual fue un físico matemático o astrónomo británico que realizó grandes aportes científicos. Sus descubrimientos cambiaron la forma de conocer y comprender el universo. Entre sus aportaciones más importantes se encuentran la ley de gravedad, la teoría del color, el telescopio newtoniano y la forma de la Tierra. Sin embargo, la aportación más destacada son las leyes del movimiento de Newton. Estas leyes entraron en las bases para comprender de un modo revolucionario la mecánica clásica, la rama de la física. Las leyes se explican como cualquier movimiento de un cuerpo está sujeto a las tres leyes principales. La primera ley que nos presenta Newton es la ley de la inercia, la cual es cuando todo cuerpo permanece en su estado de reposo o movimiento uniforme a menos que sobre él se actúe una fuerza. Un ejemplo de este podemos hacer cuando un vehículo está detenido con el motor apagado y se permanecerá detenido a menos de que se pueda aplicar alguna fuerza. La segunda ley es definición de la fuerza, es la ley de la inercia. La fuerza es igual a la masa por la aceleración producida por el cuerpo. Un ejemplo de esto es cuando una persona patea una pelota. Esta llegará mucho más lejos dependiendo de la fuerza que se aplique en ella. Y la última ley que nos presenta Newton es la ley de acción y reacción. Por cada acción que hagamos hay una reacción igual y de signo opuesto. Un ejemplo de esto es cuando golpeamos un clavo con el martillo. Se puede observar. El clavo ejerce una fuerza contraria que hace el martillo rebote hacia atrás. En conclusión a este tema, Isaac Newton aportó demasiado para la sociedad y para mejorar dando estas leyes del movimiento a conocer. Esta aportación aún es vigente debido a que día tras día las utilizamos sin darnos cuenta. Es por eso que aún están en nuestra sociedad, en nuestro día a día, contribuyendo. Gracias. Hoy hablaré sobre Edmund Halley. Nace en 1656 y es conocido como el padre de la geofísica. Entre sus trabajos destacan La ley de los polos magnéticos. La relación entre barométrica y clima. Y algunos ensayos sobre navegación y óptica. En 1705, aplicando todas las leyes de Newton a todos los datos que tenía sobre cometas, calculó que en 1758 uno de estos volvería a aparecer, comprobando así matemáticamente que los cometas giran en órbitas elípticas justo alrededor del Sol. En 1758, su predicción fue acertada y demostró que los cometas son cuerpos celestes que forman parte del Sistema Solar. Pero Edmund no vivió para ver su gran hallazgo. George Louis Leclerc nació el 7 de septiembre en 1707, en Montvert, Francia. Nacido en una familia de ricos y altos funcionarios, estudió en el Colegio de Jesuitas de Dijon. Prefiriendo las ciencias, partió para estudiar matemáticas y botánicas en Angers. Fue un naturalista, botánico, matemático, biólogo, cosmólogo y escritor francés. Pretendió compendiar todo el saber humano sobre el mundo natural en su obra en 44 volúmenes, Natural History. Su enfoque influyó en la enciclopedia de Diderot, así como en las siguientes generaciones de naturalistas, como Lamarck, Cuvierre y Darwin. Fue elegido miembro de la Academia de Ciencias Francesas, con tan solo 27 años, y luego guardián de los jardines reales. En 1778, a la edad de 70 años, publicó su libro Las épocas de la naturaleza, donde establece siete épocas, según los hechos, monumentos y tradiciones sobre la evolución. En la primera de este, la materia del planeta se hallaba derretida por el fuego, y la Tierra adquiría su forma. Se elevaba en el ecuador y se achataba por los polos a causa del movimiento de rotación. En la segunda, la materia se hallaba consolidada, ya formando grandes masas de materias. En la tercera, el mar que cubría la Tierra, actualmente habitada, alimentaba a los animales provisos de concha o moluscos. En la cuarta, se produjo la retirada de los mares que cubrían los continentes. En la quinta época, los elefantes, hipopótamos y otros animales del sur, habitaron las tierras del norte. En la sexta, se separaron los continentes y apareció el hombre. Y en la séptima, el hombre se desarrolló. En el campo de la astronomía, en su libro, Épocas de la Naturaleza, bufó un estudio del origen del sistema solar, sugiriendo que los planetas podrían haberse formado por la colisión sucesiva de cometas contra el sol. Basándose en el ritmo del hierro, calculó que la edad de la Tierra era al menos de 50.000 años. Por estas aseveraciones, fue juzgado por la Iglesia Católica y hubo de retractarse de su teoría en el segundo volumen de History Natural. En matemáticas, Buffon es recordado por su teoría de la probabilidad y el problema clásico de la aguja de Buffon. Planteado en 1733 y resuelto por él mismo en 1757, trata de lanzar una aguja sobre un papel en el que se han trazado rectas paralelas distanciadas entre sí de manera uniforme. Se puede demostrar que si la distancia entre las rectas es igual a la longitud de la aguja, la probabilidad de que la aguja cruce alguna de las líneas es de 2 sobre pi. Sobre literatura, Buffon escribió un ensayo, El discurso sobre el estilo. Elogia las cualidades intelectuales del estilo, unidad, plan y claridad. Distingue el estilo del orador, que es elocuente y pretende animar las pasiones. Solo el estilo puede salvar una obra del olvido, porque los conocimientos y descubrimientos se transportan con facilidad. Estas cosas están fuera del hombre, pero el estilo es el hombre mismo. El estilo no puede robarse ni transportarse. Buffon sostenía que el organismo no está preformado por el cigoto, sino que se desarrolla como resultado de un proceso de diferenciación a partir de las moléculas orgánicas, entidades primitivas e incorruptibles que constituirían a todos los seres vivos. Ofreció la primera versión naturalista de la historia de la Tierra, con una completa descripción de sus características mineralógicas, botánicas y zoológicas. George Louis Leclerc murió el 16 de abril a la edad de 80 años en París, Francia, por causas naturales. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Joseph Black nació en Burdeos, Francia, el 16 de abril de 1728, y murió el 10 de noviembre de 1799. Fue un médico físico y químico escocés. Entre sus investigaciones, una de las más importantes se centra en el campo de la termodinámica, donde establece la clara distinción de la temperatura y el calor, dando así una introducción de los conceptos del calor específico y el calor latente del cambio de estado. Uno de los descubrimientos que más auge provocó fue sobre el dióxido de carbono, en donde se basó en un experimento que consistía en encerrar un ratón y una vela entendida, dentro de un recipiente con dióxido de carbono. Dado que la vela se apagó y el ratón murió, llegó a la conclusión de que era un gas irrespirable. En 1754 lo denominó como aire fijo. Además de esto, se le conoce como el padre de la calorimetría. Me tocó hablar sobre William Herschel, quien fue un astrónomo alemán nacionalizado británico. Hizo importantes y numerosas aportaciones en el campo de la astronomía. Era un músico de día y astrónomo por la noche. Él descubrió el planeta Urano el 13 de marzo de 1871, gracias a sus grandes observaciones con el telescopio. A pesar de que este planeta fue descubierto desde 1690, se había confundido por su lento movimiento con una estrella. Después de esto, recibió el reconocimiento inmediato de los astrónomos profesionales, quienes sugerieron que el nuevo planeta se llamase Herschel por él mismo. Sin embargo, él decidió que se llamase Gregorius Idus, agradecido al rey Jorge III de Inglaterra, quien le otorgó el jardín para observar con sus telescopios, pero hoy en día el planeta es llamado Urano. Exaló un telescopio en Slough Bershack, con un espejo de 1.22 metros y una distancia focal de 12.22 metros. Con este telescopio descubrió dos satélites de Urano y los satélites sexto y séptimo de Saturno. Estudió el periodo de rotación de muchos planetas y el movimiento de las estrellas dobles, de las cuales catalogó más de 800. También se analizó las nebulosas, aportando nuevas informaciones sobre su constitución y aumentó el número de nebulosas observadas aproximadamente de 100 a 2.500. Herschel fue el primero en formular que estas nebulosas estaban compuestas de estrellas. Por esto y por mucho más, se le considera el fundador de la astronomía estelar. Cuanto más ensancha el campo de la ciencia, más numerosas e irresistibles vienen a ser las demostraciones de la existencia eterna, de una inteligencia creadora y omniponente. Geólogos, matemáticos, astrónomos, naturistas y todos los que han llevado su piedra a este gran templo de la ciencia, templo elevado al mismo Dios. William Herschel Hola, ¿qué tal? Buenos días. A mí me tocó hablar sobre el científico Antonio Lauren de la Huicier, el cual fue un químico biólogo que nació en 1743 y murió en 1794, el cual fue un químico biólogo y economista francés. Fue considerado el creador de la química moderna debido a sus estudios sobre la oxidación de los cuerpos, el fenómeno de la respiración animal, el análisis del aire, la teoría calórica, la combustión y sus estudios sobre la fotosíntesis. Todo esto junto a su esposa, la científica Mary Ann Perrett-Powes. Bueno, pues sus obras más importantes fueron las del método de nomenclatura química, el cual se publicó en 1787, en donde explica la nomenclatura química que había inventado. El otro más importante, tanto otra obra importante, es el Tratado Elemental de la Química, que fue publicado en 1789, en donde la Huicier habla sobre el concepto de alimento y junto con esos dos descubrimientos también está el escrito sobre la combustión en 1777. Las consideraciones sobre la naturaleza de los ácidos en 1778, una de sus más destacadas atribuciones fue la de la ley de la conservación de la masa, la cual dice que la masa no se crea ni se destruye, solamente se transforma. La Huicier también investigó la composición del agua y denominó sus componentes como oxígeno e hidrógeno. Bueno, pues como concepto de la ley, se podría decir que en toda reacción química la masa se conserva, es decir, la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos. Esta ley fue elaborada por Miguel Lomonosov en 1748 y descubierta independientemente cuatro décadas después por Antonio de la Huicier. Es por eso que muchas veces es conocida como la ley de la Huicier guión Lomonosov. La Huicier guión Lomonosov.